En las últimas horas, la policía del Cesar logra la captura de una ciudadana mediante diligencia y allanamiento en Bosconia. En el lugar se incautó una gran importante cantidad de narcótico listo para su comercio. Las labores de seguimiento y los aportes de fuentes humanas permitieron obtener los suficientes elementos materiales probatorios para adelantar el registro con orden judicial a una residencia ubicada en la Manzana 33, lote 9, del barrio Villahermosa de esa localidad. Al ingresar el inmueble se captura en flagrancia a la señora Yesenia Liliana Simanca, de 29 años, quien tenía en su poder 354 envolturas de papel en forma de cigarrillo con marihuana, una bolsa plástica con marihuana sin empacar, 7 cajas de envolturas para cigarrillos, una máquina para armar cigarros y la suma de 94 mil pesos en efectivo. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona detenida, posteriormente es conducida hasta las instalaciones de la Fiscalía Sexta, seccional de Bosconia, donde fue dejada a disposición con los elementos incautados, ésta deberá responder como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.